Manos de jóvenes talentosos que dan vida a productos en moda, bisutería, arte, gastronomía y litografía hicieron parte de los emprendimientos culturales apoyados por la Gobernación del Valle en la primera Feria Creativa Innovate 2021, que se desarrolló en el Centro de Danza y Coreografía La Licorera. Tuvimos un encuentro maravilloso con innovadores, creadores de esas industrias creativas, de ese fortalecimiento que tenemos que darles a todo el sector cultural para que sigan emprendiendo. Fueron 57 expositores que hicieron parte de esta estrategia de fortalecimiento que dio un impulso al desarrollo económico de la región para la reactivación económica del sector. Contamos historias como por ejemplo un niño con movilidad resistida, es decir, usuario de silla de ruedas, una familia moroparental con dos mamás o una mamá que le cuenta a su hijo cómo padece un trastorno bipolar. Por medio de la gestión cultural he logrado llegar a impactar en territorios como Ladrilleros y La Barra porque logra uno poder preservar y conservar la tradición cultural de las artes que cada vez se pierde más y también como para dinamizar un poco la economía de los sectores. Los emprendedores agradecieron a la gobernadora Clara Luz Roldán abrir estos espacios con los cuales pueden reactivar la economía, darse a conocer y generar nuevas alianzas para reactivar el sector cultural de este valle invencible.